Con el alma Llena de amargura Y sin saber Qué hacer He venido A ti Con esta duda A escuchar tu voz Di Que no es verdad Lo que murmuran De los dos Di Que no es verdad Que me dejas amor Di Que no es verdad Que es mentira y maldad Que alguien Me quiere robar Tu corazón No No podrán jamás a nuestras almas separar, no podrán jamás a nuestro amor profanar. Habla por favor, sea por bien, sea por mal, para saber si reír o llorar. No podrán jamás a nuestras almas separar. No podrán jamás a nuestras almas separar, no podrán jamás a nuestro amor profanar. Habla por favor, sea por bien, sea por mal, para saber si reír. Llorar.